No sé siquiera aprender a amar de esa forma No sé siquiera aprender a amar de esa forma Te quiero Te extraño Muchas gracias por estar aquí en mi mano No sé siquiera aprender a amar de esa forma No sé si puedo aprender a amar de esa forma Te amo Te extraño Muchas gracias por estar aquí en mi mano No sé siquiera No sé siquiera